Pero es porque se transforma o es otro viso Pero que no le puedo dar hermanito Que no le puedo dar Le doy una de cada 10 hostias Y me los que iba Me cago en tus muertos Escucha, será por paciencia ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues ya, bueno, monos Me los ha cancelado ¡Ah, mirad, eh! ¿Eso qué es? ¿Es la mano? ¿O es otro bicho? Hostia, tío, de verdad Sí, sí Joder, lo que tarda en cargarse Lo que tarda en cargarse El puto ataque ¿Vale? ¿Qué no veo, tío? ¿No ves que no veo? ¿Dónde está? ¡Eh, mira qué asco! ¿Esto es la mano de Buda, tío? Gracias, hombre Gracias Otro que huye No huye No, no Muchas gracias No sé ¿Por qué mi mono no habla, tío? Hilo de oro puro Echo del pasado Me ha abierto un camino la niña, tú Mano derecha de Buda Material para otro arma, ya verás Me ha abierto unибо Todo at mi No huye Gracias.